En el sector de aguas frescas de Colinas de Buenos Aires de Punta Arenas, se presentó un caso inusual, con la muerte de una menor de edad. Según versiones, un menor de 6 años se encontraba en el cuarto de la casa con su niñera de 16. Por razones que se desconocen, sacó un arma calibre 38 del clóset de su padre, y a esta se le detonó un disparo, hiriendo a su nana de gravedad en el estómago a la altura de las costillas al lado izquierdo. Yo estaba lavando y yo escuché como una semilla que cayó, una semilla que cayó en una lata de zinc, y ya sigo lavando, ¿verdad? Cuando, y ahí mis chiquillas, unos jugando, otros lavando trastes, otros barriendo para limpiar, y me dice, bueno, sigo yo lavando, ¿verdad? Cuando oigo algo que suena muy suave, por eso yo creí que era una semilla que había caído en zinc, y digo yo, una semilla cayó ella, cuando a la media hora llega el chiquito, me dice, señora, creo que a mi hijo, le digo yo, ¿qué pasó? Viera que su hija está muerta, le digo, ¿cómo? ¿que mi chiquita va a estar muerta? ¿Por qué va a estar muerta? Le digo yo, ay, eso se me viene a la cabeza. Ah, digo yo, ¿no sabía que usted me la tiró? Sí, sí, yo la tiré. No puede ser, le digo yo, que usted me haya hecho eso. Sí, me dice, yo la maté, y yo, entonces yo mando a la chiquilla, dígale a la ley, dígale a la ley, dígale a la ley, y me quedé ahí, no quise ir allá, porque ya incapaz que seguro me caía. Bueno, entonces van las abuelas, un solo llanto, ¿verdad? Llamando, gritando, Doris, 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 un puro llanto, ¿verdad? Y ya, abuelas le gritaba, yo, dígame, ¿de Doris? ¿qué pasó? Nada, no la encontramos, mami, decían ellas. Ya, mami, sí, ya la encontramos, pero está palititica, palitica, entonces ya le dije, me chiquito, pagando un grito, vamos, bebé, a ver qué pasa con tu hermana, ya lo fuimos. Y cuando yo llegué, ya la tenía, estaba la mamá del güila, y el papá del güila, prendiendo el carro, y ella estaba así, y llegué yo, y la toqué, y ella estaba boqueando, 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 y yo, bueno, en la mano de Dios nada más, de mi chiquita, viva, porque ella, cuando lo atiran así, a un aquí, es muy difícil que la güila va a pegar, y ella boqueaba, y boqueaba, y no atendía nada. Y yo, bueno, en la mano de Dios, ya me vengo, vengo ya, y aquí, para la mala noticia, que ya me hicieron, que yo tenía que esperar lo más duro. ¿En qué parte de la casa lo localizan ustedes? A Guastrescas. No, pero ¿en qué parte de la casa? ¿En un cuarto, en la sala? Ay, eso no pude saber, porque yo, cuando ya yo fui, la tenía entre el carro. Sí. La joven fue trasladada al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés, en un vehículo particular. Luego se realizó un transbordo en una unidad de la Cruz Roja, donde los médicos trataron por todos los medios de salvarle la vida. Sí, aproximadamente a las 9 y 30, nos ingresa una menor de 16 años, víctima de una herida de arma de fuego en abdomen, en el hipocondio izquierdo, esto es debajo de la costilla, al lado izquierdo del abdomen. La paciente llegó en paro cardiorrespiratorio, y pese a ello, por tratarse de una paciente tan joven, decidimos iniciar soportes cardíaco avanzados. Se le da maniobras por aproximadamente 50 minutos, tuvo que entubarse la paciente, tomamos vías intraóceas, no tenía cómo tomarle vida por su estado de shock, incluso hubo que tomarle una vía central, no teníamos otra opción, y después de 50 minutos de maniobra tuvimos que declarar la fallecida, dado que no había ningún ritmo desfibrilable, ni tampoco la paciente presentaba ningún signo vital. Los agentes del organismo de investigación judicial se trasladaron al lugar de los hechos para recabar más información de este caso. La familia de la fallecida hace un mes se había trasladado desde San Rafael hacia Aguas Frescas con la intención de que la niñera le quedara más cerca para asistir a la escuela y así cuidar al menor. Vecinos y familiares se mostraron muy consternados con este hecho. Ahora serán las autoridades que se encargarán de determinar las verdaderas causas de este suceso.